Hey muy buenas gente aquí Nightwar en esta tercera parte y bueno que voy a contar rápido lo que hemos hecho Hemos venido por esta montañita y voy por el camino y voy a contar rápido lo que pasó antes de esto Estuvimos en Junon y llegamos a una chica que se llama Priscila creo y subimos a la placa de arriba Estuvimos en el desfile, conseguimos al maladrón, por fin, que esa arma viene muy bien ahora Y hemos llegado a Costa del Sol, después de Costa del Sol le hemos encontrado a ojo y este hombre Nos ha hablado un poco de lo que había dicho hacia el norte, pues hemos andado Bueno y continuemos, vamos a hablar con este hombre Si, aquí estamos de nuevo, siento esa poquita interrupción pero mi hermano me acaba de avisar de que había preso en el Donuts Así que, hay que decirlo Bueno y hablamos con este hombre Y si, estamos hablando con este hombre ¿Que es ese? Un tipo que llevaba un manto negro Bueno, voy a decirle que más adelante es peligroso, pero no me ha hecho ningún caso Sephiroth Démonos prisa, pues si Démonos que dice el hombre Dicenlo más, más adelante es peligroso, sobre el camino Supongo que si no te saluda, no solamente mientras viajas, supongo que le devolverles el saludo Buf, supongo que eso es una cierta diversión de estar en la carretera No, no, es que yo recuerde, por aquí no hay ni materia, ni objeto, ni nada Solo hay camines y combates Al final se me olvidó entrenar, voy a ver con todas este tipo de combates Dependiendo de lo que des, voy a cortar y entrenar o ya me levantaré Vale, no hay niña he particularizado No hay niña, no hay niña, pero no hay niña Parece que ese psi Alberto no está mal No hay niña niña, niña siquiera Por lo menos no no es posible que no hay niña No hay niña 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 Mares aquí, niña niña Si más adelante, cuando vea que voy un poco más apurado, ya me voy a meter en el tren. Bueno, ahora hay que bajar las escaleras. Y ahora os voy a decir que no tenéis que ir por un lateral o que siguen. Creo que no tenéis que llegar ahí si os está puesto en plan para engañar. Y creo que ya os enseñé a Shiva, pero por si acaso os lo voy a enseñar. A ver, puedo levantar. Y bien. Bueno, pues, sigo por aquí abajo. Me agarras, espera. ¿Y no tenéis que ir por ahí? Eh, no. He dicho que no. Así que Cloud, ahí, arriba. Muy bien. En un momento que nos vamos a curar. Y suprima que a Cloud le gusta pegar saltitos. Está hecho un máquina. Hay que venir por aquí. Y explicación más rápida. Que si combate. Y a por el pájaro grande. Bueno, a ver si me lo permiten, eh. Pues nada, voy a andar a ver el mismo y ya está. Pero vamos, que no es que sea muy agradable eso. Y venga, uno menos. Y venga, uno menos. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Subiendo. Hayes. Hayes. ¿Dónde estoy yo? Lo cierto de los objetos no es que sea fácil pero bueno. Y aquí que hay uno de los objetos dobles. Equipo. Barret. Alma abrir. No era. Me cacha. Y otra arma doble. Pero esta vez le vamos a dejar la tijera atómica. Ya que Barret ahora mismo no viene bien así. Y bueno, ahora volvemos por aquí. Por aquí. Y ahora va a haber otra caída dentro de poco. Aquí. Esta. Ay mierda. Me... Ah, me equivoco. Que si que le he dado al círculo. No me jodas. Mal. Esta vez en vez de... Caes. Y esta vez en vez de... Derecha. A tope a la izquierda. Y... Coge otro objeto. Llego a ser tonto y le he quedado. Venga venga. Vamos a... Cielarlo. Y bueno, en esta parte creo que vamos a llegar a... Una ciudad que se llama Corel. Creo que era. Bueno, Corel es el mortal si se llamaba. Es que... No me acuerdo de todas esas ciudades. Uy, límite de cloud que se puede sacar ahora A ver, si ya Eh, no tomás, ¿no? Y a ver... Pues nada, seguimos Y ahora, rápidamente, nos quedamos en otro combate Me he dicho, mejor combate porque, no sé, a mí me gusta grabarlo todo de seguido porque después es un libro con no ir parte Oh, doble sí, me encanta Venga, a ver 515, ¿eh? 229, le hemos hecho un total 434 Y, oh, venga, me traeré todos un nivel más, si me gusta Bueno, venimos por aquí, esto creo que es el turbo, si cura más Vamos a dejarnos caer Y esta vez yo me voy a tope a la izquierda, venga Lo siento si se escucha joystick, pero... Es así Y, bueno, aquí está el otro objeto Creo que solo había estos dos, por eso Si es una paradoja de espacio temporal y... ¿Qué es? Varita mágica Varita mágica, varita mágica, varita mágica, varita mágica Es que yo creo que esta arma es para Iris La voy a transformar, uff Transformarlo convierte en rana Yo quiero... Morpho Si, en la vida, Morpho es... Es... ...telita fina Bueno, este me mata Y nada, venga La mayoría es secos Vamos colando un poquito Y venga Y re.... O harus, chicos Hemos conseguido una cosa muy buena Ah bueno, ehh... Si no tienes que coger objetos extra, tirad por el camino de abajo Yo voy a tener un momento para el de arriba Aplausos, buena suerte. Va, se me olvidó que también había que hacer esto, yo también soy muy inteligente por mis partes. Bueno, también estoy aquí, voy a apretar esto aquí, vamos, que lo que te afecte, hazlo. Hay mil maneras de ahorrarte el trabajo de hacer una cosa de estas, bueno, sí, vamos a ponernos un combate. Ah, es verdad, ahora, ahora voy a hacer, ahora voy a hacer el siguiente y meter relámpago. No, mafia, rayo 2. Solo afecta un enemigo, pero esto va a hacer más daño de lo que está bajando, hay uno 4, 12. Y venga, creo que había que hacer una de estas paredes aquí, leche. Pero antes de nada voy a curar, ya que no es que vaya a ser un combatazo de estos, pero es un combatillo, así que prefiero tener los curados y ahora le pego granada y ya. Bueno, y tengo hecho la captura en Steam, en el ciudadano que estoy jugando en Steam, como ya os dije. Y aquí hay un poco de trabajo. Y se hace bien ese pozocito pequeño a la izquierda de los polluelos. Vamos a tomar el tesoro. Este tipo de edificio hay un tesoro o glow, tu palo se lo hace al ver un choque. Qué mal es. ¡Ey mi niño! Esto no lo pillaste nunca. Y aquí llega la mamá o el papá. Esto es. Ah, estos pocos son de elementos rayos, por eso no le pego con macias. Bueno, pues ya está, InstaKill. Bueno, 10 plumas fénix, por eso he dicho mejor pillarlas. Desde que lo descubrí siempre las cojo, eh. Y bueno, ahora sí que hay que ir para atrás. Esto está guay, esto está guay. Es magia de mata, en serio. Aquí no hay magia de mata y... Andando al pulsado. Y ya está. Vale, lo he dicho, da igual con... Con qué mate, mientras mate. Es decir, si tú quieres matar 100 enemigos, Pero si te sientes límite y tienes que usar con iris una magia ofensiva lo más potente que tengas, úsalo, es decir, te viene bien. Bueno, los pájaros de estos. Voy a hacer la prueba y le voy a pegar con rayos. Aquí no vamos a denatra. Y nada, vamos a pegar. Pues no me hacía, no era de elemento rayo. Entonces, amigo, voy con otro enemigo. Bueno, ya está. Bien. Mira, ya estamos al level 20, eh. Siguiendo. Ya hemos sacado el puente, pues ya podemos venir. Pero... Aquí hay otra cosilla. Aparte de otro combate. Ah, pero son estos. Bueno. Y bueno. Llego muchas veces más frase. En vez de seguir todo el resto, vamos a dejar por aquí abajito. Es que esto se me olvidó, pero volví por una cosa. En mi otra partida. Es decir, tuve que hacer unas cosillas para... Vamos a arreglar unas cosillas. Bueno, aquí vamos a conseguir una carpa. Una carpa. Que es una fuente espíritu. Es que es una fuente potencia. Hablamos con él. Voy a ir por aquí. Mira lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Una notificación de... Del móvil. Me acaban de hablar, que raro. Bueno, pues nada. Bueno, a ver si podemos, pero combate. Es una persona que nos permita. Me parece... Se dice que lo voy a hacer de un trabajo deporte. No en duda. Si... No hay... No, pero no estábamos ahí. Lo...? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Es un instrumento. Lo sé. Qué bonito. ¿Cómo haría 10? ¿15? Todo depende. Aunque creo que voy a coger y en la de Monster Hunter cuando vea esta noche en plan recolecta no se que vea. Voy a poner muy instantánea o arriba en una de las esquinas de la pantalla. Mira, hemos subido fuego. Voy a poner la naturaleza del mapa con las zonas en las que tienes que ir. Imaginad, yo estoy grabando y como ya lo estoy renderizando, ya sé lo que va a pasar y donde va a estar. Voy a poner esta zona donde aparece. Voy a poner donde es la primera vez que te vas a poner, cuando ya es la siguiente digo yo que no... Bomb, estos enemigos son... Son muertes y a mi me han matado pechada de veces estos bichos de mierda. Y encima si los tienes que matar en un plan, en un tiempo límite. Si me regreso, si no, hace kamikaze. A ver si no lo hago. Y te hagas un huevazo porque es gran. No, va a ser... No, va a ser... No, va a ser... Y venga, sigamos. Aquí no pasa nada, podemos ir corriendo. Si es un bomb me voy. No, que no. Uy, había bajado el límite y menos mal que no lo he usado. Bueno, sigamos. Y otro, venga, para tu casa. Déjame en paz. Quiero vivir. Quiero sentir el universo sobre mi. Venga. Venga. Y... Y... North... North Corel. Es decir, Corel del Norte. Y bueno... Tú eres... Eh, ha regresado. ¿Quién? El chilo... Digo... El chilo... Eh... Barre, barre. Está aquí. Y... No, ve. Le acaban de pegar un puñete. Bueno, dentro de poco, en plan... Pfff... Pienso, pienso, pienso... Dentro de... Dos... Partes. Como mucho. Eh... Perdón. He perdido el río. Me he puesto a mirar una cosa que tengo en ti. Un ordenador, y ya. Se me dio la cabeza. Eh... De todas, una o dos partes. Como mucho. Ya conseguiremos algo importante. Y... Ya... Podremos conseguir, habilidades enemigas... Habilidades... Habilidades enemigas... Buenas. Es decir. Habilidades enemigas que ya merecen la pena tenerlas. Aparte. De que a lo mejor, perder algo de tiempo. Y... Volveré atrás. Por eso. En plan... Buscando una de las... Habilidades enemigas. Las tiendas de aquí son muy pobres en plan poción, plan fénix, carpa. Este creo que vendía materia, ¿no? Comprar, a ver. Transformar. Beso de nocedo y quita rana, es decir, es la magia del counter. Cornucopia. Esto nos queda el pequeño, la petrificación, hiper, tenemos aún los 20. Tranquilizante los cubos de la furia, es que tranquilizante. Voy a comprar esos 5, aunque quería 4. Porque hay veces las que no nos vienen a tener furia, ya que un jefe puede pegarnos mucho. Un jefe que nos puede quitar 5.000 más un 10%, nos va a meter un palo gordo. Eso más adelante. Quiero subir más, necesito el gordo de mi arma. A ver. Algo de carbono. Me necesito 2. Molotov. Y venga 2. He dicho 2, no, pero bueno. Me va a pegar ese ablazo padre. Bueno. Nuevo equipo. Barret lleva el 4 de renuras. Pero de momento, es que en el 4 de renas ya fuego. Venenar, cubrir y frío. Envenenar ya lo veo inútil, así que... Fuera, cuadrado, arrocarbono. Lo que pasa es que como esto está hecho, como toque las gonas, fuego y frío igual en combinación. Haréis frío y pega fuego, no. Siempre ha pegado fuego. Y venga, ahí ya le voy a poner el arocarbono. Y le vamos a añadir... Es que tiene un momento. Tiene 668. Le vamos a poner... Robar. Porque robar no lleva ninguno. Lleva habilidad enemiga. Vale, pues lo vamos a poner robar porque más adelante no va a hacer falta. Y un momento que vea cuánto llevamos ya tiempo de reloj. Y a ver... Nos quedan 12 minutacos. Así que... Nada, vamos a descansar. Creo que para poder descansar hay que venir por aquí. Creo que ha pegado como un teletransporte. Bueno, vamos con el señor este. Y 1001 de hecho cuesta 50 guiles. Acepto. 50 guiles por una noche. Y lo único que va a hacer es curarme. Vamos. Creo que... Pocas veces es gratis. Pero las veces que se vamos pagando hay algunas en las que el sitio... Lo merece por el sitio. Es que el sitio está bonito y todo eso. Y te cobran 20. Y yo, muy bien. Hostia, no le ha quedado. No, no, no pongáis... No pongáis esto porque lo más seguro es que un poco más adelante os vayan a dormir. Bueno, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a... Al mundo y de noche. Vamos a ir a... Gold Sword. Hay suerte porque esta parte a veces es de 35. Pero vas en plan... Venga, 35. Se... Me ha torcido aparte porque... Aquí los puntos de guardo de esta zona en plan de Gold Sword. Son de pago. Y no son con guiles. Son con GP. A ver si se llama Goal Points. Y no lo tengo porque... No, no he entrado. Allí no he hecho ningún jueguecillo y nada. Yo creo que esta vez se está equivocando. No, no todo es culpa... De la persona. En plan... Todos cometemos fallos. Pero... No sé... Todos podemos redimirlos. Tarde o temprano. Pero no, dejo de comerme la cabeza. Aquí los diálogos... No sé si se emplean bocadillos. Si salen en el aire... Bueno, mira, esto sí. No los puedo controlar, eh. No sé si se emplean bocadillos. No sé si se emplean. No sé si lo que sea. No sé si lo que sea. No sé si lo que sea. Mierna, es decir, ¿cómo se llama Mierna? Bueno, si estáis fijando, Barretta no tiene bien los dos brazos, ¿eh? Se construyó y se acabó, el redactor Corel. Todo lo que vemos que nos lleva a hacer mitad de la vida... Yo eso no lo puedo pasar, en plan, ni pararlo cuando sale en plan con mitad de la pantalla. Brumente, Ratan y yo estábamos fuera de la ciudad por unos días. Corel fue reducida a cenizas por las tropas de Shinra. Todos sus habitantes, toda mi familia, todos, todos. O todo, todos, no sé. Tropas de Shinra, ¿para qué? Se produjo una explosión en el redactor. Shinra acusó del accidente de la población, dijo que fue una facción rebelde. Los que hayan jugado a Bioshock Infinity han seguido a la Vox Populi. Este, bien, creo que es verdad, pero... ¿Cómo tendría que haber seguido con la construcción del redactor? No te culpes. A todos nos engañaron. Nos engañaron las promesas que entonces hizo Shinra. Por eso, por eso he estado tan furioso. No solo se aprovecharon de mí, sino que también perdió a mi mujer, Myrna. Bueno, esto ya hay de fondo. Hola a todos. ¿Queréis ir a Cold Sword? Sword, creo que se decía. Bien, daos prisa y subid. Adelante. Señor, es que si le damos a no, nos va a dejar dar una vueltacilla por aquí y hacer el tonto. Y volcidamos a subir. Venganme a buscar amigos. Siempre habíamos ido desde que éramos niños. No lo sabía, Barre. No lo sabía. Barre nunca dijo nada. Yo estoy simpatizado con Barre. Nunca debería haber confiado en Shinra. Cierto. Porque es fiarse de una eléctrica que tiene su propio ejército. No sé, me parece muy turbio. No, lección. Así que... Yo creo que en plan, cuando estamos ahí montando la empresa y dices... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? La gente necesita electricidad. Necesita confort, por así decirlo. Pero necesitamos un ejército. ¿Qué hacemos? Una empresa doble. Eso da dinero. ¿Que no pagan? Ejército. ¿Que pagan? Ejército. ¿Por qué? Porque le subimos y nos van a tocar los huevos. Ejército. Pero bueno. Y de... Deleitados con esto. ¡Claro! Bienvenidos a Gold Souls, y os voy a contar rápido, estoy viendo un punto de guarda y dirá, pero Nightworks, ¿por qué no guardas ahí? Os voy a mostrar por qué no voy a guardar en ese sitio. Acceder al mío y seleccionar guardar para guardar tu juego, pero cada transacer cuesta 5 GP. GP actuales? Sieres. De ninguna manera. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Bueno, vamos a ir con la mujer. Un punto, me he sentido 3.000 guiles, y os voy a comprar un pase de por vida que son 30.000. Ahora mismo no tengo los 30.000, pero yo en todas las partidas me los he comprado, porque es que me da pereza y al final acabas pagando los 30.000 sin darte cuenta. Bueno, si está de Gold Soul, los billetes no son válidos. Aquí en Gold Soul hay muchos lugares con los que tienes que pagar con GP, piensa que el GP es el dinero que solo puedes utilizar en Gold Soul. Los GP solo se pueden recuperar en los juegos de Wonder Square y en las carreras de Chocobos. El límite de su GP es de 10.000. Ten cuidado. Que os divirtáis. ¡No me apoyéis! Bueno chicos, esto viene 4 minutos, así que en cuanto dejen una conversación estática corto y sigo con el siguiente. Bueno, pues aquí está. Y espero que os haya gustado esta parte. No se lo va a llamar al final parte 14, se lo va a llamar 13 parte 2, ya que no os quiero dejar en plan esto de Corelli y Gold Soul en dos partes, sino que sea en plan como un capítulo. Así que puede que sea de 30 minutos, puede que sean 40, puede que sean 3 partes, al final lo pongan como 14, no sé. Pero ahora lo veremos. Así que chicos, espero que os haya gustado. Seguro que lo subiré a la par que este. Así que dale a like, compartidlo y ten un gran día hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!